la contraloría general de santiago de cali se trasladó aquí a la comuna 20 a realizar su 32ª audiencia ciudadana conozcamos un poco sobre la comuna la comuna 20 de santiago de cali se encuentra ubicada en el occidente de la ciudad limita por el norte sur y oriente con la comuna 19 por el sur con el corregimiento la buitrera y al norte y occidente con el corregimiento de los andes la comuna 20 está compuesta por los siguientes barrios urbanizaciones y sectores el cortijo belisario caicedo siloe yeras camargo belén brisas de mayo tierra blanca pueblo joven cementerio carabineros venezuela urbanización caña veralejo y la sultana en su totalidad la comuna 20 es llamada por los habitantes de la ciudad de cali como siloe en honor a su primer barrio que lo constituía una gran variedad de fauna y flora y por la presencia de una mina de carbón y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Según algunas versiones, los terrenos de la Comuna 20 pertenecían al corregimiento de Cañavera Lejo y fueron comprados por la señora Isabel Pérez a la Corona Española, dando título de propiedad a la Hacienda Isabel Pérez. En 1932 comenzaron las primeras explotaciones mineras en el sector y con ello los primeros asentamientos humanos. La Comuna 20 cubre el 2% del área total del municipio de Santiago de Cali con 243,9 hectáreas. Según datos del último censo, en la Comuna 20 habitaba el 3,2% del total de la ciudad, es decir, 65,440 habitantes. Y según datos de Planeación Municipal, para este año contará con un estimado de 69,677 habitantes. En la estratificación de las viviendas en esta comuna, tenemos que el estrato más común es el 1, con el 83%. Un 14% se encuentra en el estrato 2 y en el estrato 3 se encuentra el 3%. En cuanto a infraestructura educativa, en la Comuna 20 existen 24 establecimientos con educación preescolar, 27 instituciones con educación básica primaria y 13 establecimientos con educación media secundaria. La Comuna 20 cuenta con cuatro puestos de salud y con el Centro de Salud Siloe ubicado en el Lido, pero que presta sus servicios a esta comuna. En el campo de la seguridad, esta comuna cuenta con dos estaciones de policía, un centro de atención inmediata CAI y una estación de bomberos. La Comuna 20 cuenta con dos estaciones de policía, y estas son algunas de las problemáticas que aquejan a los habitantes de la Comuna 20. ¡Veamos! Pues una de las problemáticas es que este lote se nos ha convertido en un coso de basura, escombrero público. En este momento el llamado que se le hace a la Administración Municipal es que nos cuente qué proyectos viene para acá, porque se habla de un mirador, pero ya han pasado cinco años, llegó Administración Nueva, y en el momento no tenemos respuesta oportuna. En temporada de invierno se mete el agua hacia las casas, y en temporada de sequía se consume casi toda esa zona verde, y pues el problema es que de pronto se queman algunas casas, entonces en este momento hay roedores, hay demasiado bichos, y pues la verdad el llamado es que por favor nos colaboren. Pues lo del parque es que hace muchos días lo empezaron, y así lo vemos inconcluso, y el uno dice que vienen y lo arreglan, que ya van a tirar el prado, que van a arreglar las cosas que hacen falta, y pues ni el uno ni el otro. Y necesitamos que nos arreglen el parquecito, porque pues no solamente nos beneficiamos los viejos, sino los niños y toda persona que quiere venir aquí a disfrutar el parque. De las vías es que las volquetas y toda la maquinaria pesada que han entrado, pues han vuelto la vía a nada, y la tienen deteriorada, y hasta ahora no se sabe quién la arregla. Aquí han venido como tres o cuatro personas que nos han dicho esto, lo arreglamos, lo arreglamos, y pues hasta la vez no se ha visto cuál es el que nos va a responder por eso. Y ahora escuchemos algunas de las intervenciones por parte de los habitantes de la Comuna 20, aquí en la Audiencia Ciudadana de la Contraloría General de Santiago de Cali. Veamos. Nosotros tenemos dos escuelas en el barrio Belén, la Escuela Antonia Santos y la Escuela Celanese. Ahora que se construyó el edificio Cerro Cristales, se hizo una profundidad aproximadamente de 15, 16 metros, y las escuelas nos la pisuraron. Hay una demanda contra eso, porque inclusive ayer estuvimos en el abogado de Mecón, y él nos comunica de que para él le han informado que se le han hecho reparaciones a la escuela, cuando son completamente mentiras. Con empresas municipales, con empresas municipales nosotros pagamos servicios públicos totalmente, y aproximadamente 14, 15 años fue la última vez que se le hizo mantenimiento a la alcantarillada del barrio Belén. El tema ambiental es delicado, la ladera tiene problemas, un sector de desarrollo incompleto, la alcaldía puede tener muchas veces las voluntades, pero definitivamente dependemos de la ley a nivel nacional para que podamos hacer inversiones en la loma. Si nosotros logramos que es el sector de desarrollo incompleto, con la Contraloría y con todas las entidades que ustedes tienen profesionales aquí en ese tema, desarrollemos programas a futuro, que no se queden solamente en un gobierno, nosotros vamos a avanzar. El tema de las quebradas, para nosotros tenemos más de nueve quebradas, totalmente impactadas, la gente llegó hace más de 80, 100 años a la Comuna 20. En el COAI, si uno va a meter mejoramiento de vivienda, si va a meter nubros de contención, si va a meter capacitaciones, la misma planeación municipal en cabeza de Andrés Pierto, dice que todo está en zona de alto riesgo. ¿Y la administración qué hace? Es que el COAI tiene que hacer puras capacitaciones. Arriba en la cancha del Polideportivo La Estrella, en la administración del señor Guerrero, y cuando estaba directora de Deporte, Clara Luz Roldán, ejecutaron un mejoramiento de la cancha de arriba del Polideportivo La Estrella. Pues estaba mejor cuando no se había impactado. Ahorita eso está tirado allá, nadie responde por nada. Y ahora veamos las conclusiones por parte del Contralor General de Santiago de Cali, Ricardo Rivera Ardila. La problemática que señalaron los líderes y en la que todos están de acuerdo, es cómo las constructoras que están avanzando sobre este cerro, que corresponde a la Comuna 20, donde están construyendo cristales 1, 2 y 3, con la venia de las autoridades ambientales y de planeación como de las curadurías. La constructora hace unas excavaciones que dañan la escuela de esta Comuna 20 y que hoy está inservible gracias a la irresponsabilidad de las constructoras que lo vienen haciendo sin ningún escrúpulo y no tener en cuenta la comunidad. Así como las zonas verdes, quitaron unas zonas que eran arbolizadas para entregar unas zonas de ladera, unas zonas que no son planas, unas zonas que no permiten la recreación de sus habitantes. Igualmente avanzaron sobre una calle que era la entrada a la escuela y no han compensado esa calle. Esas son las situaciones más graves que se vienen denunciando por parte de la comunidad y que la Contraloría es testigo de los daños que tiene la escuela. Y nos despedimos desde la tradicional institución educativa Eustaquio Palacios, agradeciéndole a los habitantes de la Comuna 20 por aceptar la invitación a la Audiencia Ciudadana de la Contraloría General de Santiago de Cali. Mejor gestión pública, mayor calidad de vida. Gracias por ver el video.